en la delicia de maite cocinamos batido de proteína casero natural y delicioso los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información este batido es tan fácil de hacer como poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora nuestro plátano nuestro yogur nuestro cacao y las dos cucharadas de crema de cacahuete ya sólo queda batir todos nuestros ingredientes muy bien y ya tenemos listo nuestro batido es ideal para tomarlo antes o después de hacer nuestros ejercicios si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas